Hola a todos, en este video hablaremos sobre una especie fascinante, el pez rana. Descubre con nosotros las características únicas de esta especie, su comportamiento y los peligros a los que se enfrenta. El pez rana es una especie antigua que se remonta a más de 140 millones de años. A lo largo del tiempo, ha evolucionado y ha adaptado a diferentes hábitats, desde ríos y lagos hasta aguas saladas. Aunque su apariencia puede ser intimidante, el pez rana es un animal pacífico y curioso. El pez rana es un depredador voraz que se alimenta de una amplia variedad de presas, desde pequeños crustáceos hasta peces más grandes. También tiene la capacidad de cambiar de color para camuflarse con su entorno y escapar de los depredadores. Además, el pez rana es conocido por su habilidad para saltar fuera del agua y desplazarse cortas distancias en tierra. El pez rana tiene algunas curiosidades interesantes que no mucha gente sabe. Por ejemplo, algunas especies tienen dientes afilados en la garganta que utilizan para capturar presas más grandes. Otra curiosidad es que pueden inflar su cuerpo como un globo para parecer más grande y ahuyentar a los depredadores. Lamentablemente, el pez rana enfrenta varios peligros en la actualidad, como la degradación del árbitat y la sobrepesca. Además, algunas especies son capturadas para el comercio de acuarios, lo que pone en peligro la supervivencia de la especie. Es importante tomar medidas para proteger a estos animales y preservar su hábitat natural. En resumen, el pez rana es una especie fascinante y única que ha evolucionado y ha adaptado a diferentes entornos. Con su comportamiento curioso y sus habilidades únicas, el pez rana es un animal digno de admiración y protección. Esperamos que este video te haya gustado y te haya enseñado algo nuevo sobre esta increíble especie. Gracias por ver.